Música 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 Para cá, chico Música 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 Conocen. ¿Vale? ¡Vale! ¡Va un punto de mano de gesto! ¡Tres, cero! ¡Vale! 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 ¡Vale 1, 2, 3, 4 1, 2, 4, 4, 4, 4, 6, 8, 8, 8, 9, 9, 10. ¡No! ¡Eso no te confíes! ¡Eso no te confíes! ¡Wow! ¡Lo hemos reto, Jesús! ¡Los cuatro! ¡Pásamos, nuestro! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.